Soy Néstor Cubídez, convencido del favor de Dios en mi vida, hijo de Benjamín Cubídez y Lovigilda Chivatá, hombres y mujeres trabajadores provenientes del municipio de San Luis de Gaceno. Mi primaria la cursé en la Escuela de la Sabiduría del Bachillerato en el Instituto Técnico Diversificado. Fui a la Fuerza Aérea a prestar mi servicio militar, regresé y tuve la valiosa posibilidad de servir al Barrio Panorama como presidente de junta, seis años y medio como concejal, donde tuve la posibilidad de estar durante cinco años estudiando y hoy en día con título de administrador público al servicio de nuestra comunidad, autor de dos proyectos de acuerdo y en los cuales damos importancia a la comunidad, a la democracia. Enamorado plenamente de Monterrey y creyente que tenemos capacidades para hacer de Monterrey un municipio especial, líder en la región y donde todos podamos tener también un gobierno con legado.